...se procede a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Agradezco y valoro la presencia de las autoridades educativas que nos acompañan y que junto con nosotros, representantes de la Asamblea Legislativa, han compartido una preocupación que ha dado origen, ha dado la posibilidad a construir este convenio que rompiendo paradigmas, como ya lo detallaba también el maestro de la fuente, pues nos va a permitir darle atención, darle respuesta a uno de los problemas que hoy más nos agobian en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, que es el problema de nuestros jóvenes, casi 7 millones de jóvenes en nuestro país, lo ha señalado de manera reiterada el doctor Narro, son una preocupación, el Estado no ha tenido la capacidad de darles una respuesta, no obstante que ya se veía con anticipación la llegada de este famoso bono demográfico, era muy importante haberlo previsto, haber trabajado en ese sentido, pero hoy por hoy tenemos esta realidad y ante ello, quienes estamos en la quinta legislatura, pues no podemos pasar inadvertida tan importante situación. Por lo pronto, hablábamos hace un momento, aproximados 5 mil jóvenes, que efectivamente a partir del mes de enero van a poder ser convocados, van a poder acudir a esta convocatoria y rescatarles el ciclo escolar. Estamos acompañando esta posibilidad de la educación formal, la educación a distancia, de una serie de alternativas que también van a preparar a los alumnos a quienes cursen estas licenciaturas. Es decir, no solamente estamos pensando en la formación académica, sino también en la formación que como ciudadanos a todos conviene, que nuestros jóvenes, que nuestros adultos, pues también puedan complementar. En síntesis, de parte de la Asamblea Legislativa, estamos muy contentos, muy animados, y sobre todo muy comprometidos, para que junto con ustedes, particularmente con el rector, con el doctor Narro, podamos darle seguimiento a este programa, podamos entregar buenas cuentas, y podamos estar sentando las bases de un programa, que en lo sucesivo nos den opciones para los jóvenes en nuestra ciudad. Muchas gracias y nuestro reconocimiento a la universidad, y particularmente a su rector. Muchas gracias. 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 Gracias.